Blanco, acércame tu pantalón Abrázame, arráscame, muérdeme, dale mami Eso me gusta, ella toca pero nadie se la toca Dale disfruta, ella se mueve como un animal No es igual, no es la misma mujer que tú ves en el boulevard Lo que hace esta mujer tú no puedes imaginar Si es baile, baile, baile Solo no pares, dale que esto siga Solo no pares, dale que esto siga Solo no pares, dale que esto siga Yo abajo y tú arriba Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu pantalón Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu pantalón Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu pantalón Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tus pantalones, llame el caramelo Yo soy tan caro como el agua en varadero Llama a los bomberos, estamos candela, fuego, fuego Mira como baila, mira como goza, mira como menea la loca Mira que yo quiero tocarte y hablarte hasta que se rompa el suelo Sube o no pares, dale que esto siga Sube o no pares, dale que esto siga Sube o no pares, dale que esto siga Yo abajo y tú arriba Blanco, acércame tus pantalones Blanco, regálame tus pantalones 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 Yo estaba en la disco, soñando Imaginándote a ti, con tu pantalón Blanco, modelando, todo eso pa' mi Como se mueve en la disco Como se mueven sus pantalones Blanco, se mueve, se mueve, se mueve con mambo Como se mueve en su pantalón y blanco Se mueve, se mueve, se mueve con mambo Súme o no pares, dale que esto siga Súme o no pares, dale que esto siga Yo abajo y tú arriba Blanco, acércame tu pantalón, blanco, regálame tu pantalón. Yo estaba en la disco, soñando, imaginándote aquí, con tu pantalón blanco. Yo estaba en la disco, soñando, imaginándote aquí, con tu pantalón, blanco, regálame tu pantalón.